¡Aleluya! 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 ¡Al nombre de Cristo! ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡Aleluya! Vamos a dar dos oportunidades, amén! ¡Aleluya! 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 Pero usted sabe que Dios es bueno! ¡Aleluya! 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 Y cada vez, hermanos, que me entregan un micrófono, yo siempre casi me recuerdo de un punto, y era que a mi esposa y a mí me invirtaban a la iglesia a los dos, pero yo iba y ella no, o sea que la que estaba ahora era mi esposa, no era yo, porque me invitaban a los dos, yo iba y ella no iba, ay, ahora digan conmigo, Dios le sabe buscar la vuelta al humano, se invitaron un viaje para el río Lucadí, eso es allá después del yaguate, ahí mismo hay un río que le dicen Lucadí y se invitan un viaje para allá, aleluya, y cuando estaban en el río, mi esposa se metió en un hoyo, que hay varias cruces, hay de la gente que se han ahogado, y cuando estaba allá dentro, ahogándose ya, que se dio cuenta, aleluya, que la mano de la misericordia de Dios se metió allá, y la sacó, la que era dura, ahora sale del río con dos lágrimas en los ojos, diciendo, yo me quiero convertir, yo me quiero convertir, yo me quiero convertir, aleluya, es por eso que yo digo que yo no hay gente dura, porque usted puede ser duro para mí, pero para Dios no, o no dice la Biblia que la palabra de Dios como martillo que quebranta la piedra, entonces para Dios no hay duro, mi esposa no quería ir a la iglesia y la llevaron, a mí no tuvieron que llevarme, yo fui después que ella se convirtió.